Habitantes de la comunidad de Juno fueron desalojados ante la persistencia de una fuga de amoníaco en el poblado de Donajía, en Matías Romero, Oaxaca, en la región del Istmo de Tehuantepec. Esta fuga de amoníaco por un ducto dañado continuó en Matías Romero. Se suman cuatro días consecutivos. Personal de Pemex tenía previsto sellar el ducto este lunes, pero las labores no funcionaron lamentablemente.